Este es un 2012 Toyota Camry. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 39,000 millas. Esperamos que haya encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy. Gracias por considerar a Latin Motors para su próximo vehículo. Si tiene alguna pregunta, visite nuestra página web latin-motors.com o nuestro concesionario. Estamos convenientemente ubicados en el 3199 Northwest 36 calle. Solo 5 minutos al este del aeropuerto internacional de Miami. Llame al 305-MI-CARRO.